¡Hola pipis! ¿Cómo andan amichas? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a un nuevo Jueves de Trampa. Recordamos, porque la pipi comunidad se renueva día a día, que los Jueves de Trampa son paraíso moral. ¿Qué quiere decir esto? No juzgamos. Ya sabemos que todo lo que va a suceder en esta historia está mal, que está muy corrido de los límites éticos y morales. Ya lo sabemos. Ya está. Y ya está. Ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Pasa. Y queremos el chisme, amor. Así que siempre me gusta como recordar esto para que después nos lleguen esos comentarios que se rehusa. Ahora está de moda en redes sociales. Todos moralistas. De golpe te critican todo. Quiero ver. Quiero ver en sus casas cómo andan. Quiero ver. Bueno, pero ¿viste qué? Quizás siempre llega algún comentario un poquito careta. De que me bardean a las pipis. Eso no me gusta. Comentario que bardean a las pipis. Bloqueado. Directamente. Sí, porque sí. Sí. Nadie dijo que esto era una democracia. No me echó pa' huevo la libertad de expresión. ¡No! Si me quieren bardear a mí, no hay problema. Yo me la banco. Pero no me gusta que me bardean a las pipis protagonistas de las historias. Porque digo, che, encima que me cuentan. Abren su corazón. Nos cuentan las historias para que hagamos video. Nos dan material, contenido. ¿Quién me las va a venir a bardear? Comentario que bardee a las pipis protagonistas de las historias. Comentario que vuela. Usuario bloqueado. A mí se listo. Hoy estoy dictatorial. O sea, paren. Pueden dar su opinión claramente. No hay ningún problema. Pero bardear de insulto o de tratar despectivamente o de poner comentarito feo. Eh, eso. Acá no, eh. Acá no. Va, va pa' otro lado. A su ruta. Ahora sí. Dicho esto, vamos a adentrarnos en esta historia. Que es una pipi que ya ha mandado otro fracaso amoroso. Y quedó pendiente contar. Porque fue así. Voy a contar todo. Ella mandó fraca bizarro. Y dentro de ese fraca bizarro, lo que le había sucedido. Que ahora lo vamos a ver. Porque vamos a hacer un pequeño repasito de eso. Sucedió en un contexto en el que ella estaba trampeando. Entonces nosotros le decimos. A mi chada, ¿cómo no nos va a contar la trampa? Manda para jueves de trampa. Queremos saber esa historia. Y no va que lo mandó. Y acá estamos, listas para el chisme. Antes de empezar, como siempre, ya lo saben. Se suscriben, activan la campana, ponen like. Comentan, comparten toda esa b****. Y arrancamos. ¡Dale! Hola pipi fia. Hola pipis del amor. Antes que nada, suscríbanse. Para ayudar al hermoso algoritmo. Gracias mi reina. Bueno pipis dice. Soy Sofía. Guiño guiño. Tengo 30 años. Y soy la de aquel mail de miércoles bizarro. Donde contaba que mientras estaba de trampa gritando como una gallina, un tipo murió en la otra habitación. ¿Se acuerdan de eso que ella contó que estaba en el telo y se murió un chabón en la habitación de al lado? En relación a eso, les cuento cortito cómo siguió eso. La mujer no fue al velorio. Claro, porque el tipo no estaba con su germu en el telo. Estaba con otro y ¡pim! Le dio un patatús. Claro, igual yo si fuera la germu tampoco iría al velorio. O sea, te soy sincera, le prendo fuego al cajón. Me chupa todo un hueco. ¿Por qué si ya está muerto? ¿Por qué tan resentida, piama? No le rayo el auto porque ya murió. Le rayo el cajón. ¿Por qué tanto odio y rencor, viejo? Pero bueno, soy esto. Disculpen. Quieren que mienta, no me sale. Bueno, parece que la señora no fue. Yo la banco igual. Yo tampoco hubiera ido. Y todos en la ciudad hablaban del gran chisme que pasó ese día. Además de que salió en las noticias locales. Hay hasta el noticiero todo. Me muero. Yo estuve en varias conversaciones de esas y obvio, escuchaba y me hacía la que no sabía nada, claro. Vos nunca dijiste, ah, sí, yo estaba al lado cuando murió el tipo. Pero yo también estaba de trampa como el señor. Me da pena porque me podría haber pasado a mí. Un montón todo. Un montón, un montón, un montón. Ya ha cancelado este video ya. No, todavía no empezamos, chicas. O sea, entienden que esto es la continuación del fraca bizarro que había mandado hace un tiempo atrás. Es récord. Canceladas antes de arrancar. Bárbaro. Pero bueno, ahora sí, vamos al tema. Porque acá la pipi dice, bueno, en esa oportunidad ustedes me habían pedido que cuente mi juez de trampa. Y bueno, aquí les va. Los protagonistas de esta historia somos Roberto, que ahora tiene 38, y yo, Sofía. Que tenés 30, ¿no? Amor, habías dicho antes. Resulta, ya conté ese, que hace unos 10 o 12 años atrás, Roberto y yo habíamos tenido una relación de solo sexo. Ambos solteros en ese momento, yo en mi época de full tanga roja y él un picaflor total. Nos llevábamos excelente en la cama y siempre que uno u otro escribía, estábamos. Sin compromisos, sin preguntas, nada. Solo sexo. Excepto una vez, que yo estaba como en plan de querer un novio. Y resulta que le había tirado una línea como que nos íbamos a ver bien juntos o algo por el estilo. Claro, vos le dijiste, haríamos re linda pareja. Y él me lanzó un no te enamores, eh. Ay, no me... Yo ya dije, ustedes ya saben, yo desde el 2019 que vengo diciendo. Que no me gusta cuando los tipos te dicen, no te amores, o el peor, peor. Lo peor que me podés hacer es decirme, no vale enamorarse. Primero, bajate del pony, Roberto, te lo pido. Uno, no sos Brad Pitt. Ni en facha, ni en presupuesto. Digamos todo. Dos, no sé si es algo que uno pueda elegir. Ahí igual abro debate. No sé qué opina la pipi comunidad. Pero si vos estás choneando con un tipo, que es solo sexo. ¿Cómo haces, cómo decidís no enamorarte o si enamorarte? O sea, es un botón que apretás. Como digo, también si vos te estás culeando a alguien. Muy demisexual lo que voy a decir a continuación. Y sí, soy. Pero ¿cómo haces para estar culeándote a alguien y que no haya ni un mínimo riesgo, ni una leve chance de que se comprometa algún sentimiento? ¿Lo podés controlar eso? No digo que te pasen todos los casos. No, no, a mí sí, pero porque soy muy enamoradiza, no importa. Pero creo que cualquier persona que está chongueando es un riesgo que asume. Que le pase a uno o al otro, o a los dos, o a ninguno. Lo feo es cuando queda desfasado, que se engancha uno y el otro no. Ahí es un problema. Pero entonces como que no vale enamorarse, me parece una p... ¿Qué querés que te diga? Roberto, hace terapia, querido. Resolve tus problemas. No creo que sea algo que uno pueda decidir. A menos que seas un robot. Pero bueno, por ahí estoy equivocada porque soy muy enamoradiza de mi sexual y me crié con los productos de Cris Morena Group. ¿Ustedes qué onda, michis? ¿Pueden controlar sus sentimientos? Las leo. Bueno, perdón, me fui por las ramas. Continúo. El chabón le dijo no te enamores, ¿eh? Y eso fue todo para que yo me desencante. Claro, y sí, te la baja, te la seca, te la arruga directamente. Te la envejece la cajeta. Y me quedé claro que nunca íbamos a tener más que sexo. En ese momento me lastimó el ego, pero bueno, no era importante para mí. Así que seguimos con la misma relación que teníamos. Al cabo de un tiempo yo me engancho de otra persona que también lo tenía dentro del ganado en ese momento. Claro, esto amo porque en algún punto también, Roberto, no eras tan especial. Yo como me engancho de vos, me desengancho y me engancho de vos. Yo me siento muy identificada con eso. Como que yo soy tan enamoradiza que a la vez también es como que bueno. No sos único e irrepetible. O sea, mañana me devuelto y me enamoré de otro. Ya me olvidé de vos. Te dediqué cuatro temas de Karina y a otra cosa mariposa, listo. La verdadera lloradita voy a seguir. Soy, soy. No digo que esté bien, no digo que esté bien. No, puede, puede quedar un poquito superficial. Pero bueno, no voy a mentir, es lo que soy. ¿Qué quieren que les diga? Cuestión que ella se enganchó con otro chongo que estaba ahí rondando mientras también... Este, ¿no? Entonces parece que se enganchó fuerte porque dice... Me casé y tuve un nene. O sea, esto sí se formalizó, digamos. Y al pasar unos años nos mudamos a otra provincia. De Roberto no supe más. Cuando me puse en serio con la persona con la cual me casé, me desaparecí del mapa y no le contesté más mensajes. Hasta que un día me llamó y le dije que no me molestara más. Que no quería más nada con él. ¿Qué pasó, Roberto? Le pediste que no se enamore, pero cuando te deja de contestar te desesperás. La llamás, aparecés. Ay, no me lo banco a los tipos así. Te juro, te juro no me los banco. Como que se hacen los no, no, no te enganches conmigo, yo soy un espíritu libre. No te enganches, no te enganches, no te enganches. Y cuando no le das pelota, vuelven, aparecen. Ay, siento que por un momento estaba hablando de mi novio. Como que mi novio hizo eso también, me estoy dando cuenta. Y yo estoy diciendo que no me banco a los tipos así. Ay, hermana, me acaba de caer una ficha. Bueno, no importa. Será para terapia eso. Continúo con el video. Pasaron unos años y él me volvió a escribir por Facebook. Ah, bueno, no soltás. Roberto, ¿qué pasó? No te enamores, ¿eh? Yo, full fiel, le clavé el visto y nunca más le contesté. Pasaron otros años, unos cinco o seis aproximadamente. Y un día, yo viviendo en otra provincia con un esposo y un hijo, muy aburrida de la monotonía, como Shakira, y cansada de no sentirme deseada o emocionada por la vida, con una autoestima por el piso, le mando una solicitud de amistad por Facebook. ¿A quién? A Roberto. Él me mandó un mensaje por privado casi instantáneamente y me saludó. Me contó que estaba en pareja, con tres hijos, y después de una charla banal, nos pasamos los números. Ay, 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 se viene la trampoli. Así transcurría en la semana. Nos hablábamos uno que otro día, contándonos nuestras vidas y esas cosas. Él siempre diciéndome que estaba hermosa y cosas por el estilo, que me hacían volver a sentirme linda o deseada, y que era algo más que una mamá. Che, esto, pará. Quiero hacer un paréntesis. No va a entrar en este video. Pero me parece que es un re tema para que charlemos. ¿Qué pasa cuando vos estás en una relación estable que te llevó por encima, te arrolló como un tren? La monotonía, la rutina. Y llega otra persona que puede ser un per... o no. Pero con que solo te diga, hola, linda, ya como que te dio vuelta a la estantería, ¿viste? Como que ya te replanteás todo lo construido hasta el momento. No estoy diciendo que esté bien ni que esté mal. Lo estoy diciendo más para que lo debatamos, porque digo, ¿con qué tiene que ver? ¿Con que no hay que permitir que la monotonía mate a nuestra pareja? ¿O con un quilomito de autoestima nuestro? ¿O con que siempre lo nuevo es más interesante que lo conocido? No sé. No sé. Digo, pregunto, tengo dudas. Ninguna respuesta. Como la vida en general. No digo que nos haya pasado a todas, pero nos ha pasado a muchísimas pipis en esta comunidad. Te genera esa cosita de... ¡Eh, eh! ¡Estoy vigente, viejo! Que es lo mismo que le pasa a los tipos, ¿no? Porque para mí acá no hay tanta diferencia. Sí siento que hay una diferenciación, quizás. No, no. No, me bajo, me bajo. No, no. Iba a decir que los hombres son más infieles, pero la verdad que no. La verdad que decir un juez de trampa que los hombres son más infieles es abesurrido. Pero bueno, me interesa que lo charlemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque aparte tampoco hizo tanto el otro, ¿viste? Como que solo te mandó un buen día hermosa, nada más. Pero bueno, no sé, se me vino a la mente. Si tienen ganas que hablemos de eso, podemos hacer un video con alguna psicóloga que nos explique qué nos pasa neuronalmente. Que necesitamos como el halaguito, la cosita, el coqueteo, el frifrifri. Me lo dejan en los comentarios y yo lo armo, ¿eh? Pero avísenme si les interesa, porque por ahí me interesa solamente a mí y le chupo un huevo. Bueno, entonces charla va, charla viene. Dice, comenzamos a enviarnos canciones, hablando cada vez más seguido, dándonos los buenos días todos los días. Y algún que otro día las charlas se ponían un poco calientes y terminaban en sexting. Bárbaro, esto es épico. Los dos comenzamos a pensar en cuánto faltaba para poder vernos. Y fue así que unos días después yo me saqué pasajes para ir a mi ciudad natal. Claro, porque él se había quedado ahí y vos te habías mudado con tu marido y tu hijo a otra ciudad. Llegó el día de viajar. Yo me sentí entre nerviosa y ansiosa. Al otro día de llegar ya arreglamos para vernos. Estaba súper nerviosa. Hacía muchísimos años que no nos veíamos. Y el plus de que era consciente que se trataba de una infidelidad. Nos vimos y la conexión fue instantánea. No solamente en la cama, que también nos empezamos a conocer desde otro lugar. Sino que también en charlas interminables, besos, caricias y mimos. Que hacía muchísimo tiempo que no tenía. Claro, porque parece que me da la sensación que tu dorima medio como que no había cariño en tu vínculo con tu marido. ¿Puede ser? Dice, nos veíamos todos los días. Encuentros pasionales, pero también muy amorosos. Claro, te enamoraste, amor. Te enamoraste de este. Hasta que un día a él se le escapó un te amo. Que no. Pará, me parece un montón. Y yo le respondí yo también, instantáneamente. Sí, Pipi, dice. Fue sin querer y contra toda voluntad. Nos enamoramos, amor. Me parece muchísimo. Pará. Después de tres semanas de vivir un amor intenso, llegó el momento de volver a la ciudad donde estoy viviendo. La despedida fue muy triste, dice. No podíamos parar de llorar y de decirnos cosas hermosas. Ay, pará. Se me parte el corazón en mil pedazos. Es como una película esto. Es diario de una pasión. Yo nunca tuve un amor así como diario de una pasión. Me lo imaginaba en mi mente, pero no era recíproco. O sea, como que no era muy recíproco ahora que me doy cuenta. Yo me hacía la peli sola. Siempre me decía que se arrepentía tanto de haberme dicho no te enamores en el momento que podían haberse dado las cosas. Ay, él se acordaba que te había dicho eso y estaba... Y está bien que se arrepienta porque es una pelotu*** lo que dijo. Por boludo o por cagón. También, quizás lo dijo por cagón. Volví a mi vida con mi marido pero amando a otra persona. No, 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 no. Pero con Roberto no dejamos de hablar. Nos llamamos prácticamente todos los días y siempre con muchísimo amor. Pará, pará, gordi, pará. Yo banco jueves de trampa cuando la estás pasando bien. Pero si vos estás amando a alguien y casada con otro, yo voto patear el tablero. Siempre. No, porque resignarte. ¿Cuál es la frase de esta comunidad? No te resignes. ¿Y qué te vas a quedar con uno pero amando a otro? No, no. Yo prefiero probar. De último, si después sale mal, bueno, por lo menos lo intentamos. Qué sé yo. Dice, pasaron otros meses más. Volví otra vez de visita a mi ciudad. Nos volvimos a ver. Y parecía que el tiempo nunca había pasado para nosotros. El amor y el deseo seguían intactos. Esta última vez fue la última vez que lo vi. Por el momento no tenemos una relación como después de que volví la primera vez. Se nos hace muy difícil y no podemos dejar a nuestras parejas. Y en el caso de que lo hagamos, tampoco es fácil porque él tiene su vida armada ya. Trabajo, casa, estabilidad, etc. Y yo también acá en la ciudad, donde me encuentro actualmente, tengo un futuro prometedor, además de toda mi vida armada. Claro, amor, pero te va a quedar... Bueno, yo porque tengo trastorno de ansiedad. Pero te va a quedar ahí como que hubiera pasado. Sí, que hubiera pasado. Yo no me banco eso. Yo prefiero jugármela, aunque por ahí después sale mal. Porque por ahí después, digo, esto que te está pasando con Roberto, también es como un enamoramiento. No es que lo amás. O sea, es como... O sea, te entiendo el sentimiento, te lo reentiendo. Pero no es que lo conoces en profundidad. Qué sé yo. Por ahí te pones en pareja con él. Empezás a encontrar cosas que no te gustan del chabón. Problema de convivencia o lo que sea. Temas en los que en la base, la profundidad ideológica no están muy de acuerdo y no son compatibles. Y no funciona lo de Robert. Tampoco nos comamos la peli de El Felices Comieron Perdices. Felices por siempre. ¿Cómo dice? ¿Cómo terminan los cuentos? Pero sí, yo no me bancaría la duda. ¿Entendés? Porque curiosa y ansiosa siempre. No me bancaría la duda de qué hubiera sido sí. Prefiero probar y que me salga todo mal a quedarme con... Ahí me come como la publicidad del pajarito. Se me cayó el DNI. ¿Pero se acuerdan la publicidad del pajarito que le comía así la cabeza a la chica? Creo que era de Twistos. No me acuerdo. Tiqui, 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 tiqui. Soy. Soy eso. A mí me parece demasiado frustrante y muy en el plano de la resignación quedarte enamorada de uno casada con otro. O sea, no, no. No voy a estar de acuerdo nunca con eso. Perdón que lo diga. Pero no, no. Resignarse jamás. Amor, nunca. Entiendo que igual tu situación es difícil porque vos estás en otra ciudad, con laburo en otra ciudad, con tu hijo en otra ciudad. O sea, como hay mucho de lo armado. Yo también hablo desde el lugar de que no tengo hijos. Y también entiendo que con hijos se te juega otra cuestión totalmente que yo no voy a entender nunca. Entonces no sé realmente lo que se siente. Así que, pipis, madres, por favor pongan en los comentarios... ¿Cómo escriben? ¿Así o así? Pongan en los comentarios. Pero si no me gusta, no me gusta, me da como... El tema de resignarse, amor. Decir, bueno, ya está, me quedo acá que no estoy bien, pero igual me quedo acá para no moverme. Periloso. Menos a los 30 años, gordi. Y escuchá, me estás floreciendo a la vida, a la nueva adolescencia. Si vos me decís que tenés 84 y tenés que hacer una removida, igual también lo haría. Porque digo, son los últimos años, Marta. No sé igual si está bien lo que estoy diciendo. Porque así yo salté de... Buscando la... Pero no, no sé. Yo digo lo que pienso. No estoy diciendo. No estoy dando lecciones de vida, ¿eh? No, yo opino por mí. Pero cada una que haga lo que se le cante, por favor. Nos fuimos alejando poco a poco, pero siempre sabiendo lo que sentimos. Y manteniendo una comunicación de vez en cuando para saber del otro. Solo que somos conscientes de que así, a la distancia, no se puede, dice. Y menos aún teniendo en cuenta nuestros sentimientos. Y que estamos en una vida con otras personas. Quizás lo nuestro se dé en otra vida. O por ahí, en algún momento, la vida de un giro inesperado y se den las condiciones para estar juntos. Eh, pará. Yo ya dije todo lo que opino, pero quiero seguir hablando. Exacto, disculpadme, soy esto. Que lo de ustedes se dé en otra vida, no sabemos si hay otra vida. No sabemos qué pasa después. Digo, yo recreo. Recreo en las vidas pasadas, recreo en todo. Pero si vamos a los hechos, inchequeable. Amor, no me sirve. Disculpadme que te lo diga, pero yo tengo mucho capricorio en mi carta astral. Entonces ya, la opción de la otra vida, descartada. Porque es incomprobable. Además, no te vas a acordar. Entonces, ¿de qué carajo no sirve? No. Y la opción de que en algún momento la vida de un giro inesperado y se den las condiciones para estar juntos, me da más como el concepto de que la vida fluya. Y a mí, te soy sincera, Micha, si te puedo decir algo. A mí no me fluyó nada en la vida. No me fluyó un c***o. Todo lo que tuve o lo que logré o lo que pude hacer con mi propia existencia fue a fuerza de voluntad. Disculpadme, yo entiendo que está re de moda, que fluya, que fluya con el universo y toda la pelota. Pero para mí las oportunidades hay que salir a buscarlas. No hay que quedarse esperándolas. Entonces, construí la vida que querés construir. Esa es mi opinión. Hoy estoy, pero hoy soy un libro de autoayuda. ¿Qué me pasa? No, pero de verdad, me da también en el plano de la resignación. No me gusta esto. A mí, no, 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 saca, 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 saca. Pero bueno, nada, ya lo dije todo antes. Entiendo que también puede ser muy difícil y quizás yo estoy hablando acá muy cómodamente desde este altillito de la pipi comunidad. Pero bueno, yo estoy en ese mood. Yo todo lo que tuve en mi vida salí a buscarlo. Incluso también una relación sana. Porque me costó 10 años de terapia. Y ustedes lo saben mejor que nadie. No es que, ay, espero que fluyan. No, la p***a fluyó. Pero bueno, esta es mi opinión. Y dice, bueno, pipis, esta es mi historia de jueves de trampa. Perdón por lo largo, las amo y no me juzguen, por favor. No, amor, juzgarte no. Yo entré en una de autoayuda que no se entendió. Pero juzgarte jamás. Yo me convertí en una iglesia de golpe. Ay, Dios mío. Para mí, para ti, al tablero, reina. ¿Qué querés que te diga? Mañana nos pisa un bondo y nos cagamos muriendo. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué estamos haciendo todo lo que hacemos si no la vamos a pasar bien? Te lo digo y me lo digo. Porque la pipi comunidad es espejo para mí en un montón de cosas. Bueno. Ah, esto ya lo leí. Les mando un beso a todas. Nosotras a vos, mi reina. Yo quiero que estés bien. Con quien sea. Sola también. Sola. Que estés bien sola. Eso también está bueno. Pero nunca resignarse. A mí no me gusta. No, no, no me gusta. Yo no quiero que ninguna pipi se resigne. Jamás. Después, bueno. La vida tiene cosas difíciles. Nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos. Obvio. Nadie tiene el éxito asegurado. Y de una que te sale bien, 45 te salieron mal. O por lo menos es mi historia de vida. Pero resignarse ya es otra cosa que ahí ya... No, rechazo, me da. Bueno, a mí ya se hable un montón. Hoy estoy... Disculpen, es la energía que traigo. Vieron que yo a cada video llego con un mambo distinto. No se puede estar tan loca. Pero bueno, las amo, hermanas. Las amo. Esto ha sido todo. Las amo con todo el Cora. Y nos vemos mañana. Adiosito. Adiós.